Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. José Eduardo Derbez acudió en la obra Razones para ser bonita, muy bien acompañado por su nueva conquista, en donde el preguntarle cómo se considera como novio nos sorprendió con su respuesta. Yo soy un amor, muy buena onda, buena gente, ¿qué te puedo decir yo de mí? Pero no solo se considera buen amante, pues al preguntarle si es vanidoso, vean lo que nos dijo. ¿Vanidoso? Vanidoso sí, pero yo no sé, yo soy de los que me veo en mi espejo y digo, pues yo sí andaría conmigo, ¿no? Pero nada más, no digo si sí o no, digo sí andaría conmigo, ¿por qué no? ¿Qué es lo que más te gusta de ti? ¿Tus ojos, tus vanidosos? Ay, no sé, yo creo que mis ojos. ¿Nos va a decir algo? Es que no lo puedo decir a cuadros. Bueno, lo que se ve, mis ojos. ¿Pero acaso ya está a un pie de convertirse en metrosexual? No, ya llegar a ese grado no. No, no, no. En lo normal, en los límites. Para no lo cuentes, Olga la Chiquichavarría, Cadena 3. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos! Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.